¿Qué es la importancia de la Inteligencia Artificial? Sí, precisamente este año queremos poner de manifiesto la importancia de la Inteligencia Artificial, no sólo desde el punto de vista tecnológico, sino la importancia que tiene para el desarrollo de los negocios en la América Latina y, por supuesto, en Colombia. Particularmente en Colombia se ha venido avanzando en temas de Inteligencia Artificial, digamos que el avance de Inteligencia Artificial para los negocios en el mundo es bastante reciente a pesar de que hace muchos años que se creó el tema de Inteligencia Artificial o que se ha venido trabajando en el tema, desde 1956, es más o menos desde 2011 que el último boom de Inteligencia Artificial se ha venido gestando particularmente con la implementación de los negocios y más o menos desde 2012 la cantidad de proyectos alrededor del mundo ha venido creciendo. Para el caso de Colombia, ya digamos que las primeras aplicaciones de Inteligencia Artificial a los negocios se pueden apreciar hoy en día, tanto en empresas del sector privado como en el sector público. Entonces, estamos en etapa de inicio, pero me parece que hemos venido iniciando con muy buenos resultados porque las aplicaciones ya se ven los resultados en los negocios. Claro, por supuesto, entonces ahora ya uno no puede hablar de una tecnología sola, ya no puedo hablar de IoT, ya no puedo hablar de Inteligencia Artificial, ya no puedo hablar de Analítica Sola. Resulta que todas esas tecnologías se combinan y entonces la misma Inteligencia Artificial hace uso de la Analítica para hacer, digamos, el entrenamiento de estas inteligencias. Los datos se obtienen de sensores provistos por IoT y, bueno, todas esas tecnologías, ellas mismas, digamos que unas con otras se complementan. El tema de seguridad, por supuesto, es un asunto que le concierne a todas las tecnologías y, digamos, al mismo ser humano y a los negocios. Entonces, efectivamente, esta misma convergencia tecnológica hace que los actores, los grandes actores de tecnología nos acompañan a DICOM, pero también emprendedores, empresas que no son pequeñas, que son grandes, pero, digamos, que nacieron producto de esta época de la Cuarta Revolución Industrial y netamente concentradas, por ejemplo, en temas de Analítica para los negocios, en tema de IoT Industrial o en tema de seguridad digital avanzada y adaptativa. Todo este tipo de empresas del mundo TI, complementada con las del mundo de las comunicaciones, pues nos acompañará este año a DICOM hablando de estos temas desde una perspectiva netamente de negocio. El tema de seguridad digital, pues es un fenómeno que, digamos, que es de interés de todos, de las empresas, porque pueden ser, a medida que crece el mundo digital, si bien van a tener más potencialidad para los negocios, pues también hay más vulnerabilidades en la medida de que su negocio se vuelve más digital o está más dentro del mundo digital. Entonces, vamos a tener una serie de conferencias de líderes del mundo. Nos acompaña un presidente senior mundial de una de las compañías, digamos, que tenemos más destacadas en temas de conectividad, que nos viene a hablar un poco, así como hablando un poco, retomando el tema de inteligencia artificial, así como la inteligencia artificial nos ha traído robots o nos ha traído aplicaciones que tratan, digamos, de interactuar con nosotros de una manera inteligente, también la seguridad o las brechas, ya existen ataques con inteligencia artificial, que ni siquiera son humanos quienes los planean, sino la misma inteligencia artificial los planea y los ejecuta. Entonces, se vienen a contar un poco de las tendencias que hay en seguridad. También hay unas buenas prácticas, entonces, como lo comentaba usted ahora en el tema de Facebook, pues también hay unas buenas prácticas de nuestros datos en la red. También vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos Europea. Vienen desde Europa una importante compañía jurídica, nos viene a contar cuál es la repercusión de la Ley de Protección de Datos Europea, que recién fue, digamos, expuesta al público, cómo lo va a impactar aquí en Colombia. Cómo estas prácticas de seguridad deben ser incorporadas dentro de las organizaciones, no como una arandela al negocio, sino como core dentro de todos los procesos del negocio y cómo esta seguridad debe ser adaptativa, porque las amenazas también se vuelven adaptativas. Entonces, inclusive en el tema de seguridad, la inteligencia artificial va a estar ahí marcando la parada. Bueno, el tema de seguridad y privacidad siempre es un tema en el que todas las compañías y las personas deben procurar tener, digamos que implementar las mejores prácticas. La vulnerabilidad que tenemos a los ataques cibernéticos en la medida en que nuestros entornos cada vez son más digitales, pues también se expande. Entonces, en cada uno de los entornos digitales donde nosotros estemos, entonces las empresas ahora ya no solamente están con una página web, sino están en página web y en redes sociales, y están en redes sociales, pero también están en su herramienta de comercio electrónico. Y todos estos canales en los que se está abriendo, que además no son sobre un solo dispositivo, sino multidispositivo, también abren brechas para estos ataques de estos hackers. ¿Qué deben hacer las organizaciones? ¿Qué deben hacer las personas? Es tomar precauciones en cada uno, digamos, de estos nuevos canales, en cada uno de estos nuevas interfaces, en cada uno de estos dispositivos, para que su seguridad o la seguridad de la información y la información del negocio se mantenga. Entonces, durante todo el Congreso vamos a ir viendo prácticas en temas de configuraciones seguras, por supuesto, que ofrecen las tecnologías actuales. Bueno, digamos que en relación con, por supuesto, pues como lo mencionaba, tecnologías de información y comunicaciones hacen que, digamos, que las soluciones tecnológicas tengan un poco de cada una de estas vertientes de IoT, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, de momento y mientras cursa, recordemos que en Andicom del año pasado se hizo un poco la presentación del proyecto de regulador convergente. En la actualidad y mientras empieza, muy seguramente, con el ingreso del nuevo gobierno a cursar este tipo de iniciativas, lo que presentaremos es una perspectiva del tema regulatorio desde los diferentes actores regulatorios que para tecnologías de información tenemos actualmente hoy en día. Y digamos que las aristas, entonces nos va a acompañar la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión, cada una, digamos, tratando de los aspectos que les competen para que la audiencia también se genere una perspectiva de cómo todas estas actividades de regulación se complementan y también enriquezcan a la industria y, por supuesto, la discusión sobre este proyecto de regulador convergente. Sí, bueno, en Andicom 2018 se convierte en la fábrica de acción y negocios con tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones, tanto consumidores de tecnología como las que proveen tecnología, no estar interesadas tanto en hablar sobre cuál va a ser el futuro de estas tecnologías o qué nos puede traer en el futuro cada una, sino cómo las tecnologías pueden aplicarse exitosamente a los negocios. Digamos que la transformación o el éxito de la transformación digital, de la transformación de las organizaciones, se da en la medida que haya resultados de la incorporación tecnológica a la productividad, a la competitividad del negocio. Y eso es lo que queremos abordar en Andicom 2018. ¿Cómo, por ejemplo, inteligencia artificial, cómo un chatbot puede contribuir a que una empresa dé respuestas de sus productos a sus clientes de una manera más efectiva, automática, eficiente? ¿Cómo eso le puede generar productividad? ¿Cómo el Internet de las Cosas puede ingresar a una empresa, a una industria, para permitir censar la calidad de sus productos, para permitir que las condiciones de producción sean óptimas? ¿Cómo la analítica se puede implementar para el desarrollo de negocios exitosos? ¿Cómo se pueden tomar decisiones acertadas para el desarrollo de los negocios basados en temas de analítica? Por supuesto, todo esto permeado por seguridad de la información. Entonces, el centro de Andicom 2018 son las tecnologías en acción al servicio de los negocios, al servicio de la productividad y la competitividad de las empresas del país. Por supuesto, del gobierno también. Bueno, claro que Andicom 2018 viene con muchas sorpresas. Esperamos la presencia del gobierno entrante, particularmente del Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicaciones. Esperamos también la compañía del señor presidente de la República electo, pero también las autoridades de gobierno, por un lado, y allí conoceremos o esperamos conocer un poco en cuanto a tecnologías de información y comunicaciones qué se espera para Colombia y su relación con Latinoamérica también. Traemos representantes de otros países que nos vienen a hablar un poco sobre tendencias en temas de gobierno para América Latina. Por otro lado, pues, nuestros keynote speakers. Nos acompaña el director de desarrollo de producto de una de las multinacionales más grandes de turismo en el mundo y es director de desarrollo de producto de Uber. Nos acompaña el vicepresidente mundial de operaciones tecnológicas de Fox Sports, que nos viene a contar todo el tema de contenidos digitales, incorporación de tecnología al mundo de los contenidos. Por supuesto, nos va a acompañar Sofía, esta robot humanoide, símbolo de la inteligencia artificial, como un hito en Andicom, como la primera keynote speaker no humana, que también nos viene a dar un mensaje que busca hacer reflexionar a la industria sobre qué queremos del futuro de la inteligencia artificial, sobre todo, pues, aplicada a los negocios. Y, pues, aparte, digamos, de estos keynotes, la participación de Japón como país invitado con empresas japonesas de gran relevancia como NTT Data y NTT Docomo, Furukawa, NEC, novedades de reconocimiento facial para networking, bueno, una cantidad de despliegues y de temáticas relacionados con el uso de tecnología para el desarrollo de los negocios. Entonces, yo creo que cada día va a tener un poquito de sabor para toda la industria, tanto como para compradores como para vendedores de tecnología, muchas noticias, mucha novedad y mucho enfoque hacia el desarrollo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!